a mí no me sorprende lo que hace una madre por su hijo pero pero sí quería comunicarle y contar en la historia de Diego el largo camino para llegar al diagnóstico de lo que yo no sabía que existía que el Alzheimer infantil cuando me dieron el diagnóstico de Diego la doctora fue muy enfática siempre son muy enfáticos en no darte esperanzas lamentablemente es una enfermedad que que no tiene cura llegué a ir hasta psiquiátricos de adultos a buscar ayuda porque yo yo sentía que mi hijo había perdido la razón no me daban esperanzas de vida para él en su nacimiento esta fue la primera batalla que él ganó fue la vida aunque tiene Alzheimer infantil él no te ha olvidado no no jamás eso tienes que tenerlo claro y si se le ve en la mirada a este niño que cuando te ves iluminan sus ojos este programa es presentado por la internacional de seguros tu tranquilidad en buenas manos vívelo todo con digitel centro médico docente la trinidad todas las especialidades médicas odontológicas y quirúrgicas en un solo lugar café de la nona para los conocedores del buen café para plus más que una farmacia vive mejor con distrobit un medicamento de distrilap medicamentos de calidad bar 8 gastrobar and vip lunch diviértete aprendiendo inglés desde cualquier parte del mundo con firlois inglés como proyecto de vida viaje humboldt un mundo de opciones esta historia que les voy a contar ahora se dio así estaba con mi manager elvis aldana aldana group jonathan trabajando aquí en la isla y hace muchísimo tiempo yo conecté con una mamá en las redes sociales en el instagram que empezó a mostrar a su hijo con una muy rara enfermedad la enfermedad de san filipo de esas cosas cuando ustedes dicen que las redes sociales sirven para mucho bueno yo creo que ya le llegó y tocó el corazón de cada una de las madres que la estaba viendo su negación también me sorprende lo que hace una madre por su pero pero si quería comunicarle y contar en la historia de de diego el largo camino que ha tenido que caminar diego y su mamá para llegar al diagnóstico de lo que yo no sabía que existía que el alzheimer infantil o enfermedad de san filipo mi alma querida alma márquez y diego márquez hola diego cómo estás estoy muy bien y muy agradecido contigo por la oportunidad de hablar de las enfermedades raras del alzheimer infantil de darle visibilidad y me pone muy feliz cada vez que una persona como tú que llega tanta gente que tiene una audiencia tan grandiosa nos da la oportunidad de alzar la voz por los que no pueden hacerlo y de crear conciencia sobre el alzheimer infantil y las enfermedades raras yo no sabía que existía el alzheimer infantil mi mamá tuvo alzheimer pero cuando yo escuché que en niños se podía dar esa posibilidad yo yo o esta condición esta enfermedad de verdad yo me sorprendí muchísimo diego tiene que dar alma vamos a contarle a todos cómo ha sido la historia de diego y su diagnóstico diego actualmente tiene 13 años de edad y bueno es un caso extraordinario realmente porque él está diagnosticado con el subtipo más agresivo de la enfermedad que es el a y sin embargo a pesar de todo pronóstico pues sigue aquí sigue vivo el pronóstico todo lo que todo lo que envuelve a esta a esta patología pues es bien difícil bien complejo cuando 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 nación diego nació con con alguna condición en particular cómo fue cómo fue tu embarazo bueno mi embarazo fue un embarazo un poco difícil porque estuve sometida mucho estrés porque estaba sometida a estrés porque mi relación con el papá de diego no iba de la mejor manera damos dos muchachos que tenían muchas cosas por sanar y se juntaron y esas y esa relación no tenía mucha la relación no tenía mucha mucho futuro porque no era no es una mala persona yo tampoco soy una mala persona pero quizás no estar juntas con tantas cosas que resolver no era lo mejor para nosotros y entonces estuve sometida mucho estrés emocional diego nació antes de tiempo y el diego nació a los ocho meses después un bebé un poco prematuro y tuvo una complicación al nacer tuvo estuvo en un si a él no le no me daban esperanzas de vida para él en su nacimiento esta fue la primera batalla que él ganó fue la vida porque tuvo hipertensión pulmonar y estuvo bajo respiración mecánica casi por 14 15 días aproximadamente porque porque le dieron porque él lo diagnosticaron con condición de autismo ánimo o sea porque ese fue tu primer día no sí después que diego sobrepasan todo todo el tema de salud cuando nace a mí me dijeron algo en el hospital que me quedó muy fijado y es que los niños que viven este estrés en su nacimiento suelen tener algunos retrasos en su vez en su desarrollo eso se me quedó muy fijado y en el desarrollo de diego yo lo noté yo no sé que el gatillo un poquito más tarde lo normal la cabecita no la sufrió en el tiempo adecuado y pensaba que eso se debía a todo lo que él sufrió cuando nació no el pediatra nunca te dijo que que él tenía algo antes de los dos años no yo fui fui a muchísimos pediatras cambiaba mucho de pediatra porque diego se enfermaba con demasiadas frecuencias en mérida si alma es de mérida si sufría mucho del estómago era intolerante algunas a la leche alimento sin alimento y la gente y cuando él estaba pequeñito cuando estaba de meses hacía mucha alusión a la cabeza de diego me decían que era un niño con una cabeza muy grande y eso siempre me hacía correr al médico porque yo lo notaba normal yo no le veía nada raro a mí pero cuando otros me hacían énfasis en el tema de lo grande de su cráneo me asustaba iba al pediatra pero siempre que le medían el cráneo me decían que estaba en el percentil normal que era un niño con cabeza grande y ya porque diego fue creciendo y título metiste en un colegio para niños con condición de autismo algún colegio especial que hiciste alma a los dos años diego tuvo que ser operado de una hernia y en esa evaluación preoperatoria la doctora notó algo y me recomendó ir al neurólogo me dijo yo noto algo en el tema social de él que era tenido tenía un año y ocho meses porque yo voy al neurólogo este neurólogo me dice que efectivamente él notaba que algo no andaba bien y con la historia que yo le conté que por todo lo que digo pasó que tuvo hipertensión pulmonar que tenía alergias alimentarias que tenía siempre muchas muchas deposiciones que sufría del estómago él me sugirió hacerle una prueba en una serie de estudios en el instituto de estudios avanzados en caracas en ese momento él me dijo yo tengo la sospecha de una enfermedad pero hasta que yo no haga estas evaluaciones no te voy a agobiar con eso vamos a hacer primero las evaluaciones yo hice inmediatamente lo que él me dijo fui al instituto y en el instituto conocí a otra neuróloga que lo evaluó y me dijo estar de acuerdo con el diagnóstico del doctor que diagnóstico te dio el mucopolisacaridosis tipo 2 síndrome de hunter es otra es una enfermedad hermana de la que tiene bien es una mucopolisacaridosis también pero es otro tipo afecta a otra enzima ya tenía dos diagnósticos no primero esta doctora le hace la prueba para hunter y sale negativa ella le tomó las muestras y me dice yo estoy de acuerdo con la sospecha del doctor ley pero no vamos a hacer paso por paso vamos a hacerle la prueba de una vez yo te voy a tomar la muestra y la voy a mandar a argentina para saber si diego tiene hunter ella tomó la muestra y efectivamente al mes llegaron los resultados y eran negativos quieres enderezarlo es que me preocupa no sé si está incómodo diego vende aquí el resultado salió negativo de esa prueba y ya no eres el día no era el diagnóstico y yo tuve tranquilidad porque la mucopolisacaridosis es una enfermedad rara también luego de eso diego siguió creciendo y a los meses yo comencé a notar que él por ejemplo no jugaba con juguetes él tenía fijaciones por cosas en la casa como lanzar cosas por el balcón o le encantaba jugar a comer con una cuchara a los dos añitos a los dos años eso y comenzó a aletear a tener movimientos estereotípicos eso me llevó a seguir indagando a seguir indagando porque yo notaba que cuando iba al parque y hacíamos un circuito veía niños de su misma edad o más pequeños que lo hacían solos y él necesitaba de mi apoyo tú estabas sola en ese momento y qué pasó con el papá de diego bueno el papá de diego y yo nos separamos al poco tiempo de diego nacer y él se fue el país hace muchísimos años vive en españa y no sabe de diego sabe de diego por las redes sociales me supongo porque yo siempre quise que estuviera en contacto con el niño obviamente pues diego no puede hablar y él por sí mismo no pero bueno su papá prefiere no estar en contacto y yo se lo respeto vive en españa y hace muchos años se fue la última vez que vio a diego yo le escribí porque me dieron el diagnóstico de autismo y digo tenía dos añitos y cuatro meses lo vio y me comentó en ese momento que a él le parecía que estaba equivocado el diagnóstico que él lo veía normal pero pero no vivía con él entonces ahí esa fue la última vez que lo vimos luego esa fue el país y no lo has visto más no lo hemos visto no lo has visto más fíjate una cosa de desde el momento del diagnóstico pasaron años y creo que fue siete años después que finalmente fue en el 2015 cuando finalmente te dan el diagnóstico de que diego tiene síndrome de san filipo o alzheimer infantil es un diagnóstico que en venezuela no hace que hiciste alma bueno que te decía tu corazón de mamá que tu hijo tenía que diego fue diagnosticado como autista a los dos años y él tenía todas las características del autismo realmente tenía el perfil de un niño autista y fue abordado como un niño autista hice todo lo que me recomendó el especialista terapias íbamos a terapias de lunes a jueves todas las tardes me sugirieron meterlo en el colegio lo metí en un maternal lo metí en un maternal yo hice todo lo que estudia a mi alcance para ayudarle a potenciar sus habilidades para que fuera un niño independiente pero luego que pasan los años en el 2015 diego ya tenía cinco años pues tuvo una crisis muy muy fuerte y fue algo muy abrupto y sorpresivo él se enfermó dejó de ser el mismo él siempre fue un chico muy alegre muy dulce y de la nada él dejó de hablar de caminar no tenía fuerza en su cuerpo no quería comer lloraba 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 no paraba de llorar y yo yo fui muchas veces a la clínica con él le hacían estudios lo analizaban la sangre todo y los médicos no lo podemos dejar porque no hay nada no hay ninguna alteración toda la alteración que también en este momento era en su cerebro que que en el 2015 fue cuando él dejó de dormir por 20 días no durmieron 20 días y estuvo más de 20 días sin dormir y en ese momento los doctores no sabían que tenía diego no yo no yo me desesperé porque nadie sabía nadie sospechaba nada no no me daban respuesta yo fui más de cinco veces a la emergencia de la clínica y me enviaban a la casa me decían tiene que irse a su casa hasta que se le pase que le daban a diego de tratamiento o sea que hiciste en ese momento en que diego tu hijo no durmió por 20 días que hacía que fue muy desesperante fue fue horrible fue desesperante porque en ese momento diego y yo estábamos bueno estaba mi mamá conmigo que ella iba y venía este mi mamá pues vivía en mérida y ella me visitaba con mucha frecuencia pero fueron momentos muy difíciles llegué a ir hasta psiquiátricos de adultos a buscar ayuda porque yo yo sentía que mismo había perdido la razón porque fue en ese momento cuando decidiste mostrar a diego en las redes sociales me tomó mucho tiempo viviana me tomó un año hacerlo decidirme a dar el paso no fue fácil para mí porque yo de hecho yo tenía amistades que ni siquiera sabían que mi hijo tenía autismo yo no hablaba de ese tema abiertamente en las redes sociales yo hacía mis terapias y hacía todo estaba muy enfocada en ayudarle y cuando los médicos me dicen que la única forma de diagnosticarlo es que había que sacarlo del país yo busqué yo por mis propios medios busqué la forma de hacerlo y toqué muchísimas puertas llevé muchísimas cartas en ese momento te acuerdas que a cadivi tres veces metí las carpetas de cadivi por situación de salud pero era un año en el que país el país estaba atravesando un momento difícil y no no era fácil nada después de eso yo sentí que no estaba en mi control quien te dice para irte a brasil a explorar la posibilidad de un nuevo diagnóstico para bien bueno a todas estas y perdón que te interrumpa cómo era el exterior de diego diego era un niño que era muy dulce que caminaba solo que comía solo que hablaba con cierta dificultad porque no nunca tuvo una habla fluida pero él cantaba con fluidez y y decía mamá decía agua decía apoyo sopa a comer jugar bailar cosas así no él se comunicaba él se comunicaba pero tanto se comunicaba tanto como para que fuera un colegio regular no iba un colegio con el niño con condición de autismo el pediatra y psicólogo que me recomendó llevarlo a una a un maternal él me sugirió llevarlo a un materno maternal regular porque la idea era que diego se emparejara con los niños porque ellos imitan copian y entonces la idea era que él se motivara imitando a los demás y fuera social él era muy social todavía lo es todavía un niño alegre es muy muy era muy dulce y siempre le encantaba dar cariño el colegio en el que yo lo inscribí en el maternales que en el que asistió en un principio era un maternal regular donde iban niños regulados bueno y con respecto a la campaña cuando di a conocer el diagnóstico de diego no fue fácil me tomó tiempo y luego que me di cuenta que yo no podía hacerlo sola que no podía no había logrado conseguir sacarlo yo del país y hacerlo por mis propios medios y empecé a investigar de qué forma yo podía solucionarlo y así conseguí una cuenta en eeuu y en canadá y en australia que donde la gente podía crear campañas por múltiples razones había gente que creaba campañas para irse a vacaciones para para cirugía para muchas para abrirte un gofomis y entonces con mucha dificultad abrí el gofomis porque eran había que había que tener todavía hay que tener un montón de requisitos para poderlo abrir requisitos que yo no cumplía estaba trabajando así y donde trabaja yo trabajaba para para un canal de televisión del estado sí y bueno allí yo tenía yo estaba en el área de ventas en comercialización y de quien te cuidaba a diego llevo estaba en el maternal del canal ok estaba en el maternal de canal entonces nos íbamos juntos y nos íbamos y en qué momento tuviste que dejar de trabajar para poder cuidar a tiempo en el 2015 cuando él tuvo esta crisis yo tuve que explicarle a mi jefe que que no podía desatender a mi hijo porque no podía dejarlo con nadie él estaba muy mal me dieron la oportunidad de trabajar desde casa porque en ese momento y por un tiempo por un montón de tiempo de meses yo estuve cumpliendo con mis obligaciones desde la casa pero luego todo se empezó a complicar más y más y el canal decidió otorgarme un permiso especial de trabajo que todavía tengo hasta el día de hoy o sea que tú percibes un sueldo y gracias a dios sí que te ayuda a costear los gastos de 10 sí claro así sea una parte sí es una contribución ok diego tiene cuando cuando te fuiste italia que nos contaste a brasil cuando te fuiste a brasil que nos contaste a todos que le hicieron el diagnóstico tú no preguntaste allá por qué confunden autismo con síndrome de san filipo o sea todos los niños o porque esta enfermedad muy rara es una cada 100.000 niños tengo entendido porque porque los niños de san filipo tienen la condición de autismo si obligatoriamente están ligadas cómo se diferencia bueno a mí me explicaron en brasil en porto alegre en el hospital de clínicas donde el diego fue atendido que la estadística de niños que reciben el diagnóstico de autismo es altísima más del 90 por ciento de niños en el mundo que tienen síndrome de san filipo siempre al inicio de su crecimiento son diagnosticados como autistas porque tienen todas las características están dentro del espectro solo que con el pasar de los años y con la degeneración es un sistema nervioso central ese diagnóstico cambia cambia porque porque ya otras funciones del cerebro comienzan a dañarse ellos empiezan a perder más habilidades y muchos papás en ese punto es que descubren que sus hijos tienen san y fue entonces a partir del 2015 cuando llegó empezó a deteriorarse sí en forma progresiva pobre es progresiva y muy violenta muy alentas cuál es el tratamiento de esta enfermedad o sea qué se puede hacer para para ayudar a diego lo más que se pueda porque entiendo que el pronóstico de los médicos es que lo que es la adolescencia lamentablemente es una enfermedad que no tiene cura y los pocos ensayos clínicos que existen ha sido posteados por los papás los papás que se han unido y han creado campañas gigantescas este para para financiar la investigación solo que las pocas investigaciones existentes están enfocadas en niños muy pequeños cuando el daño es menor cuando el daño en su cerebro es menor ellos los investigadores generalmente seleccionan a niños que tienen menos de 6 años nosotros aplicamos porque no hay registro de niños más grandes sí sí lo hay pero las investigaciones que existen se enfocan como que en en atacar la enfermedad cuando ya no cuando no hay tanto daño cerebral sabes y existen pocas existen muy pocos ensayos de terapia génica reemplazos enzimáticos y los niños que eligen son muy pequeños nosotros aplicamos para un ensayo en la universidad de ohio en el 2017 y fue rechazados por la edad me dijeron que diego era muy grande ya para para poder aplicar qué te dicen los médicos en cuanto al pronóstico de 10 cuando cuando me dieron el diagnóstico de diego la doctora fue muy enfática siempre son muy enfático en no darte esperanzas en decirte aprovecha el tiempo que le queda los años que le quedan porque no hay cura no hay tratamiento y siempre han sido muy enfáticos con eso han sido enfáticos diciéndome que él no que no tiene futuro y que el pronóstico de del subtipo que tiene diego es muy agresivo y generalmente no supera la adolescencia por qué te viniste margarita bueno me vine a margarita porque yo he intentado de todo conmigo yo he hecho todas las terapias que se te pueden ocurrir nosotros hemos hecho terapia ocupacional terapia de conducta terapia de lenguaje él estuvo inclusive con una psicopedagoga fisioterapia equinoterapia hidroterapia hicimos de todo hemos hecho de todo hemos probado de todo pero pero a mí me faltaba probar la del quino terapia y hace años cuando yo estaba todavía activa en el canal yo aplique para venir y podía venir que lo podía traer pero entonces cada que tenía las vacaciones y que planificaba todo para poder traerlo diego se enfermaba le daba bronquitis o le daba alguna se se complicaba con algo y entonces no no logré concretar traerlo y por un momento desistí dije no lo voy a poder llevar luego pues tuve que llevarlo a brasil de nuevo lo llevé a argentina con un doctor qué es pionero y muy reconocido en el síndrome de san filipo y en la mucopolisacaridosis para que le hicieran una valoración cuando regresé a venezuela como siempre me dicen no hay esperanzas no hay nada que hacer yo dije yo quiero intentar la del finoterapia para ver qué sentiste cuando o sea notaste algún cambio cuando diego entró al agua con los delfines qué qué pasa con diego que decidiste quedarte en margarita por esa razón hicimos la terapia y margarita que está en waterland ella ella me responde y me dice alma yo voy a aceptar que tú hagas la terapia con diego pero yo quiero decirte que es la primera vez que vamos a tratar a un niño con una enfermedad como esta puede que no ocurra nada o puede que de pronto él se altere o estás dispuesta y yo le dije no importa si no pasa nada porque ya no tengo nada que perder yo quiero probar y así vinimos a la terapia así vinimos y por mucho ha sido una de las mejores terapias que hemos hecho ha sido una de las terapias más maravillosas que hemos hecho porque cuánto tiempo tiene diego recibiendo delfino terapia o haciendo delfino terapia bueno ya tiene dos años dos años y como cada cuántos días lo lleva no puede eso tiene que respetarse hay un protocolo para el tiempo si hay un protocolo porque la delfino terapia estimula el cerebro entonces tú no puedes sobre estimular tiene tiene que se quiere levantar se quiere levantar porque vamos javier eso quiere caminar oye hoy vino muy activo siéntate aquí bueno ok bueno vinimos a la delfino terapia y yo dije no importa bolsero expectativas de verdad que yo esperaba que no pasara nada pero al tercer día de la terapia diego me hablo te hablo y tenía que te dijo mamá me dijo mamá lo que yo más anhelaba escucha me lo volvió a decir me dijo mamá clarísimo fue yo grite de la euforia que tenía grité 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 lo grabé no lo podía creer que yo volvió a hablar después de tres largos años porque él fue progresivamente perdiendo el habla hasta que dejó de hacerlo dejó de hablar y con la delfino terapia al tercer día volvió a decir mamá y dijo muchas otras cosas digo no aquí abuela no decía abuela porque se intentaba comunicar de nuevo comenzó a dormir mejor yo notaba que en la marcha alzaba más los pies y desde ese momento yo dije esta es la terapia que tenemos que seguir practicando con diego y decidiste venir para margarita estoy comprometida porque estoy comprometida porque es lo único que tenemos es lo único que tenemos aparte de los cuidados y del amor que se le da en casa yo quisiera que tú hablara ahorita con las personas que cuidan pacientes con ciertas condiciones los que se convierten en cuidadores la madre es la cuidadora mayor si tienes otra hija miranda producto de una pareja posterior a diego ha podido dedicarle tiempo miranda con todo el tiempo que tú le dedicas a ti como es el rol de la que cuida de la madre que cuida en forma entregada el rol del cuidador es un rol muy importante y al mismo tiempo somos invisibles para para muchas personas somos invisibles para las familias somos invisibles para el estado para la sociedad porque nadie piensa en todo el sacrificio en todo lo que hay que invertir para para cuidar de alguien y yo intento hacerlo lo mejor que puedo intento no olvidarme de mí porque es muy importante tener salud es muy importante invertir tiempo de calidad en uno mismo en ti en la salud mental yo comencé a retomar la terapia esto es algo muy importante cuando eres cuidador necesitas ir a terapia necesitas buscar ayuda profética profesional que te ayuda a canalizar todo lo que vives porque hay cosas que quizás quieres decir pero no puedes hacer alguna vez te preguntaste por qué por qué a mí me preguntaba por qué a mí por qué a diego por qué por qué muchas veces me pregunté por qué pero había una razón para él antes no era capaz de verlo cuando la vi en qué momento que te hizo ver la razón de la llegada del viejo la maternidad a mí me cambió la vida y me transformó como persona y i y Así es, Diego, vamos juntos. Yo le dije a Alma, le estaba preguntando a Alma precisamente que en qué momento comienzan a cuidarse las cuidadoras de las personas que tengan una condición, y tú me decías, que no es sencillo, que hay que ir a terapia. Sí, no es sencillo, hay que cuidar mucho la salud mental. Hay una estadística muy alta en que las cuidadoras también comienzan a sufrir enfermedades por el desgaste físico, por la falta de sueño, el insomnio hace que tengas muchas alteraciones a nivel mental, y es difícil. Entonces, hay que cuidar la salud mental, hay que hacer ejercicio, hay que tratar de comer saludable, quererse, quererse mucho para poder querer. Tú le cantas a Diego, yo me acuerdo que yo te veo en las redes cantándole y a ti, vente Diego, vamos a caminar, ahora no quiere. Es cuando él quiere, ¿verdad? ¿Qué le cantas a Diego, que él se conecta tanto con tu voz? Bueno, Diego amaba, o ama, ama, ven, Javier pasa. Javier es la nueva pareja de alma, desde hace, ¿cuánto Javier? ¿dos años? Tres años, ya. No, cuatro. Desde hace cuatro años. Cuatro años. Bueno, a Diego siempre le gustaron los boleros, algunas canciones infantiles, pero su canción preferida de toda la vida era Luna, del maestro Simón Díaz. ¿Y se la canta? Sí. Mira, hoy no es luna, es sol, pero ¿cómo le cantarías esa canción a Diego? A ver, vamos a ver. A ver, mira, ven para que vea el atardecer, vente Diego. Diego ama venir a la playa. Ay, yo sé, yo lo he visto. Por la playa. Diego. Luna de Margarita es como tu luz, como tu sol, como tu amor. Frente a ti, el mar de las antillas, junto a mí, tus caricias sencillas, para reír, para gozar, para soñar contigo, para vivir, para gozar, para soñar contigo. Luna, luna. Sí, se queda tranquila, brillando. La música siempre nos conectaba y era una forma de tranquilizarlo. Cuando él era más pequeño y era muy hiperactivo, yo le cantaba en todos lados. Y era la única forma que yo encontraba para que él me prestara atención y se quedara tranquilo. Javier, ven acá. Agarra a Diego. Yo voy caminando junto a ustedes. Quería preguntarle otras cosas a Alma. Que también son muy importantes, como rehacer la vida. Cuando te tiene un hijo con un diagnóstico tan difícil como este. No es fácil, no es fácil rehacer tu vida. Porque siempre tienes tantas cosas por hacer y tantas obligaciones y casi no hay tiempo. Yo me había dado por vencida por un buen tiempo del amor. Pero hace cuatro años, él compró un libro. Míralo, mira Javier. Él compró el libro. Y bueno, y aquí estamos hoy día. Y de verdad que ha sido un apoyo tremendo, es un muy buen hombre. Compró un libro, insistió. Insistió y nos tomamos muchísimos cafés. Javier tiene su niño también, con condición de autismo, ¿verdad? Sí, se llama Isaac. Ah, es un varón también. Sí, es un varón. Es un varón, Isaac. ¿Qué edad tiene Isaac? Isaac tiene nueve años. Nueve años tiene Isaac. Es muy inteligente. Es muy inteligente. Se la lleva bien con tu hija. Sí, Miranda lo ama. Dice que es suprisa. Ahorita quiero decirles que Alma está ayudando a otros niños que también tienen diferentes condiciones, que se queden en Margarita, que quieren establecer una casa para recibir a esas personitas que necesitan hacer delfinoterapia. Extenderle una mano a muchas mamás, que a veces no sabemos qué hacer. Y como con Diego he aprendido tantas cosas, ese proyecto se llama Proyecto Arcoiris y se trata de una casa que estoy construyendo gracias a un libro que hice, que se llama Escritos del Alma, que recopila muchos poemas y reflexiones sobre mi vida y sobre Diego. Con la venta de ese libro hemos logrado levantar esa casa. Todavía falta mucho. Es un proyecto que le falta camino por recorrer, pero que la idea es poder ayudar a otras familias de la comunidad neurodiversa que necesiten venir a la isla de Margarita. Hacer terapia. Hacer terapia. Y el propósito es poder brindarles un espacio sin ningún costo. Mira, yo lo veo ahí muy activo. Sí, yo quiero, yo sé que él no me entiende, pero hoy está feliz. Sí, está muy feliz. Está muy feliz. Yo creo que tú sabes que te están viendo, que este mensaje de tu mamá, de Javier, le va a llegar a muchísima gente. ¿Verdad? Porque ustedes son seres de luz. Sí. Son seres de luz que vinieron a enseñarnos muchísimas cosas. En tu caso, Javier, ¿qué vino a enseñarte tu hijo? Ay, muchísimo, muchísimo, Adel. Ha sido una bendición, aparte de la conexión tan especial y como con Miranda, con Diego, cuando comparte con nosotros, cuando vino de vacaciones aquí a Margarita, estuvimos todos juntos viviendo y entendiendo que la vida a veces te da unas lecciones y tú crees tenerlo todo. Y después pasan cosas que te mueven y que te enseñan a dar gracias. Es más importante dar gracias constantemente para seguir adelante. Y bueno, Diego a mí también me ha enseñado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo compartiendo diariamente con él, he aprendido más que en cualquier universidad que pueda enseñarte. Muchísimo, quiero agradecer. Esto fue para mí una sorpresa, quiero decirme, agarra aquí a Dieguito, porque yo no sabía que el nuevo compañero de Alma, que ya es su pareja oficial, también conocía de la condición del autismo a través de un hijo. Y bueno, me encanta verlos juntos, me encanta que juntos puedan llevarle el mensaje a la gente que sí se puede rehacer la vida, pese a un diagnóstico tan difícil como el de Diego. Que hay mucho por hacer, hay una razón por la cual Dios hizo que Diego te escogiera como mamá. Lo tienes claro, ¿verdad? Muy claro. Ahora lo tengo claro, antes no lo podía ver, pero ahora soy capaz de disfrutarlo, de agradecerlo y de compartirlo, porque sé que hay muchas otras mamás, quizás en una situación parecida a la mía, que no son capaces de ver la luz, pero ahí está, sí existe, solo hay que buscarlo. ¿Qué te ha ayudado a sanar Diego? Y aquí quiero que se acerque Jesús. Diego, Diego salvó mi vida. Diego salvó mi vida porque era una persona extremadamente triste, que cargaba un peso muy grande, sentía que no tenía, no tenía un propósito en mi vida, era, estaba llena de mucho vacío. ¿Por qué era ese vacío, Alma? ¿Cuál era ese peso que Diego te ayudó a soltar? Porque viví experiencias y cosas en mi infancia que ningún niño debe vivir y ese dolor siempre estuvo ahí y la llegada de Diego me permitió a dejar de ver ese dolor, de dejar de ver hacia adentro y mirar que afuera hay un mundo que es más grande que yo. Y comencé a poder superarlo a través del amor, porque el amor es cura para todo, el amor es la cura para el dolor, es la cura para el miedo, es el antídoto. Es la cura para el abuso. Es el antídoto para todo. Y mi hijo salvó mi vida. Alma me confesó hoy, cosa que tampoco sabía y le agradezco la confianza de niña, ella fue abusada. El tema que nos reúne hoy es Diego y el Alzheimer infantil, pero hay muchos otros temas que se deben hablar y Alma en un libro que está escribiendo, lo va a hablar con las mujeres en relación al abuso infantil. Sí, estoy escribiendo un libro que trata sobre mi camino hacia la felicidad y de cómo es posible ser felices en medio de un diagnóstico. Estaremos pendientes de ti y de tantas cosas que tienes que decirle a otras mujeres y a otros seres humanos que, como tú, han atravesado y siguen atravesando momentos difíciles, pero logran ver la luz dentro de ese espacio. Te agradezco la confianza, el amor, te agradezco abrirte. Ven, Diego. Diego dirá, ¿y esta señora tan fastidiosa quién es? Pero él fue el que se quiso parar a caminar, nosotros estábamos sentados, ¿verdad? Me quiero despedir con Diego y este atardecer maravilloso que ya se está yendo aquí en Margarita, gracias a Biedra, tampoco sabía de ti, gracias por unirte a esta bella familia. Los abrazos. Gracias. Un abrazo de luz para todas las personas que se conecten con esto. Vamos a disfrutar de este atardecer. Gracias a Biedra, que bella eres. Ah, Diego, no me vas a dar un abrazo. A mí no me vas a dar un abrazo. Dame un abrazo. Ay, Dios. Porque yo a él soy muy jocosa y le he hecho mucho broma y lo abrazo muchas veces al día. Porque, ¿sabes qué? Los abrazos hacen que uno libere oxitocina en el cerebro, que es la hormona de la felicidad. Y entonces yo trato de mantenerlo feliz, feliz, feliz. Y el amor. No te digo. Diego es un niño, es un caso extraordinario. Muchos doctores me dicen que yo tengo tiempo prestado con él, para que él no estuviera aquí. Y cada día yo agradezco que Diosito me permita tenerlo y que me permita tenerlo bien. Que él no sufra. Aunque tiene Alzheimer infantil, él no te ha olvidado. No te va a olvidar jamás, jamás. Eso tienes que tenerlo claro. Y eso se le ve en la mirada a este niño. Que cuando te ves iluminan sus ojos. ¿Verdad que sí? Este Alzheimer no pudo con él. No. No pudo con este amor. Mis queridos vituber, me despido de esta linda playa. De esta hermosa imagen del amor. Gracias por haberme acompañado en este momento que se dio. Gracias a Paraguaychoa, mi amor. Te llamé corriendo cuando pudimos hacer esta entrevista. Aldana Group, gracias a todos los que atienden un llamado. Que esto se difunda y que sirva de estímulo para muchas personas que estén atravesando esas cosas que pasan en la vida y que siempre tienen un porqué. Los quiero. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, mi querido. Chao, mi querido. Este programa fue presentado por la Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Vívelo todo con Digitel. Centro Médico Docente La Trinidad. Todas las especialidades médicas, odontológicas y quirúrgicas en un solo lugar. Café de la Nona. Para los conocedores del buen café. Mara Plus, más que una farmacia. Vive mejor con Distrobit. Un medicamento de Distrilab. Medicamentos de calidad. Barocho. Gastrobar and VIP Lunch. Diviértete aprendiendo inglés desde cualquier parte del mundo con Firlois. Inglés como proyecto de vida. Viajes Humboldt. Un mundo de opciones. ¡Gracias! ¡Gracias!